En esta primera lección vamos a hablar acerca del cuadro de herramientas en Visual CESIAR 2005. Bien, para mostrar el cuadro de herramientas, fijaros que lo tenemos en la parte izquierda del entorno y únicamente haciendo clic en él, pues se nos muestra y podemos seleccionar la sección de control que más se ajusta a lo que queremos hacer en un determinado momento. Tenemos secciones para los controles comunes, de botón, checkbox y demás. Tenemos secciones para componentes para impresión y tenemos sección para componentes de menús y barras herramientas. Bien, si queremos arrastrar o hacer uso de uno de estos controles, únicamente tenemos que seleccionarlo y moverlo hasta la posición del formulario Windows donde queremos depositarlo.